Muy buenas noches, bienvenidos a un programa muy especial de Conectados. Sí, estamos en el Ministerio de Economía de la República Argentina y está todo armado detrás nuestro para que en minutos se siente en una de esas sillas el Ministro de Economía Sergio Massa, que es el hombre clave del gobierno en este momento. Entre otras cosas, le toca enfrentar una situación económica muy difícil en un país único en materia de inflación. Argentina tiene hoy 100% casi de inflación al año. Ya nos sentamos y empezamos la entrevista con Sergio Massa. Bueno, estamos en el Ministerio de Economía de la Argentina, quizás uno de los puestos más difíciles que uno puede imaginar, particularmente para alguien que lleva seis meses y que no es tampoco economista. ¿Qué es lo más difícil de este rol, Ministro? Lo más difícil es administrar expectativa, sobre todo porque me tocó asumir en una crisis política y económica, 7-4 de inflación, reservas negativas, con un enorme deterioro en la balanza comercial y además con precios relativos absolutamente desacomodados. Y entonces la necesidad de dar respuesta, pero de usar bien los tiempos para que esas respuestas sean contundentes y no mágicas, a veces choca con la expectativa, con el deseo de los mercados, de los trabajadores por recuperar su ingreso, de la sociedad por vivir con una inflación mucho más lógica y no con la que nos toca vivir hoy. Así que, obviamente, administrar esa expectativa es la tarea más difícil. Ahora, si tuvieras que hacer un panorama de qué es lo que está pasando ahora con la pandemia argentina y qué imagina que va a pasar en los próximos meses, ¿qué diría? Bueno, lo primero que diría es sobre llovido, sequía. La primera restricción desafiante que tenemos para los próximos 12 meses es imaginar cómo encontramos un punto en el cual seamos atractivos para todo lo que es el sector agroexportador argentino, porque eso nos pesa en reservas, cómo usamos bien esas reservas, porque Argentina necesita acumular reservas, pero también cómo usamos esas reservas para sostener el nivel de actividad. Porque si bien tenemos un sistema de comercio administrado que de alguna manera paró la fiesta de las cautelares, esto de los señores que usaban las cautelares para importar tragamonedas, toallas o para sobrefacturar importaciones. Hoy ya hay investigaciones, inclusive en la FinCEN en Estados Unidos, con operaciones de triangulación investigada. De alguna manera es necesario entender que es importante que cada PYME argentina, que cada empresa argentina que produce bienes, tenga los dólares para aumentar la oferta de bienes, porque en definitiva parte del problema inflacionario tiene que ver con dos años y medio sin acceso al crédito, financiándonos con emisión, con seis puntos de déficit, solo apalancado en asistencia al tesoro, y eso generó una marea enorme de pesos, que de alguna manera hoy los vemos en la calle, esto que te pasa a vos cuando vas al restaurante y decís, che, mirá la pila de pesos que tengo que usar para pagar, tiene que ver con una pérdida de valor de nuestra moneda, pero además con emisión que no tenía respaldo en la economía real. Caímos diez puntos del producto, pero tuvimos una emisión para sostener con el ATP, con el IFE, con la Asignación Universal y con otras herramientas lo que representaba la pandemia, en términos de cierre de la economía en general en el mundo, y en términos de caída de la actividad en la Argentina, había que sostener empresas, había que sostener ingresos de gente que estaba en la informalidad y tenía que pagar sus mínimas cuentas a fin de mes, y bueno, todo eso es como en tu casa, si vos te financiás con la tarjeta y no tenés ingresos, y no generás ingresos con trabajo, hay un momento en que el rulo de los intereses de la tarjeta se te vuelve una montaña difícil de absorber, y es el momento de parar la pelota, de poner orden, de trabajar seriamente, por eso, de alguna manera, tomar medidas que por ahí no son las más agradables, cuando uno se pone rígido, a la hora de controlar el gasto, cuando uno se pone metódico a la hora de cumplir los objetivos que Argentina tiene firmados a nivel internacional, cuando uno se pone obsesivo con que la inversión pública sea, digamos, de impacto real, y no sea simplemente el reparto de pesos a jurisdicciones, tiene que ver con bien usar, con usar de la mejor manera posible los recursos que tenemos, entendiendo que Argentina tiene un periodo de escasez, que esa escasez tiene como contrapartida que venimos de 23 meses de generación de empleo, de recuperación del empleo, que venimos mejorando el perfil exportador de la Argentina, aunque todavía falta mucho, y que además en el medio nos cayó la guerra, con el enorme sobrecosto para un país que, a pesar de tener vaca muerta, importaba energía. Pero, a ver, van 6 meses de gestión, pero 3 del gobierno, por lo menos actual, heredan de Macri un 50% de inflación, hoy es prácticamente 100, la inflación anualizada. Heredan, ahora hay múltiples tipos de cambio, y... Ya había, ¿no? Ahora hay muchos más. Sí. Ahora hay bastantes más. Bueno, ese es un tema que tenemos que arreglar. Nosotros teníamos una primera etapa concentrada o enfocada en estabilizar. En los primeros 6 meses había que poner, de alguna manera, estabilizadores apalancándonos en el orden fiscal, teniendo, digamos, recuperación de reservas. Pudimos cerrar el 2022 con un nivel de reservas inclusive superior al target que planteaba el fondo como objetivo. Abriendo la ventana del dólar soja, que después genera el problema que cuando no estás a ventana no liquidan. No. La ventana del dólar soja, en realidad, alguien podría decir, es como la ventana del dólar Qatar, o la ventana del dólar solidario, o la ventana del dólar tarjeta. En realidad, lo que hay es múltiples tipos de cambio que tienen lo que se llama fiscal devaluations, o aplicaciones fiscales, que de alguna manera lo que hacen es tratar de corregir, desde la promoción o desde el castigo con impuestos, la distorsión que te puede generar en balanza comercial. Ahora, lo que está claro es que Argentina tiene que encaminarse hacia la simplificación de ese proceso, tratando de equilibrar las pilas de entrada y salida de lo que son bienes de producción, bienes de consumo, y tratando de equilibrar las pilas de lo que son salida de suntuarios o, digamos, productos que ya tienen precios de alguna manera dolarizados. Voy a poner un ejemplo para que la gente común también nos entienda. Nosotros, a partir del trabajo con las terminales, tenemos en un acuerdo una determinada gama de importación de vehículos. Entonces, uno va a una agencia, a una concesionaria, y en realidad la concesionaria no le toma al dólar oficial el valor del vehículo. Le dice dólar blumen a 7%, contado con liquidación a 6%, y ahí se produce una apropiación de renta indebida porque el Banco Central y el Estado de los argentinos están haciendo el esfuerzo de darle dólares oficiales y hay alguien que toma, digamos, renta en ese aprovechamiento de la distorsión. Bueno, esas cosas las tenemos que corregir porque esa multiplicidad es la que genera brechas que generan avivadas y tenemos que ir corrigiéndolas. ¿Se puede hacer en un día? No. Porque hacerlo en un día sin un Banco Central con fortaleza para acumular reservas, si vos no tenés capacidad de encontrar puntos de equilibrio, puede generarte lo que los economistas denominan overshooting, te puede generar un overshooting que lastima el valor de las empresas argentinas, el valor de los bienes intermedios que muchas empresas utilizan para producir. Pensá esto, el 40% de todo lo que nosotros compramos tiene aplicación de dólares, en algún caso es el 70%, en otros es el 100% cuando son bienes terminados, pero el promedio de nuestra economía es el 40%. No solo acá en la Argentina, el mundo está integrado y las economías globales generan que un auto fabrique su caja de cambio en la provincia de Córdoba, su tren delantero en México y todo lo que es chasis y carrocería en Brasil. Y hay un proceso de integración global y mucho más regional. Ahora el mundo está yendo hacia los regionalismos de integración. Y obviamente eso requiere de que tengas la capacidad de ir definiendo, diseñando tu estrategia, de acuerdo a cuáles son tus virtudes. Un ejemplo claro es lo que pasa con la energía en Argentina. Argentina tiene, en un mundo que pelea por las proteínas, junto con Brasil, la producción del 40% de las proteínas que consume el mundo. En un mundo que pelea por los minerales raros y sobre todo el litio, junto con Chile y Bolivia, el primer triángulo del litio a nivel global. En Capital Humano, junto con Croacia y con Colombia, somos los tres países más elegibles. Por eso el Monotec y por eso las leyes y los decretos que sacamos en los últimos seis meses para promover la industria del conocimiento. Y después la energía en la que Argentina, cuando vos mirás la curva, va a pasar, digamos, de un saldo neto importador de casi 7.000 millones de dólares a un saldo neto exportador en el 2025 de más de 15.000 millones de dólares. Este año solo, Vaca Muerta tiene 40% de aumento de inversión respecto del año pasado. Y eso tiene que ver centralmente con que tenemos la segunda reserva mundial de Shell Gas, la cuarta de Shell Oil. Pero yo escuché como si estuviésemos en el paraíso. No, no. Yo lo que te estoy describiendo es las oportunidades que tiene Argentina. No, eso, digamos, desde ya que no, porque tenemos, te vuelvo a repetir, un proceso de sobreendeudamiento con financiamiento de fuga de capitales, una caída del ingreso real de 19 puntos en el periodo de Macri. Y después, en los dos años de pandemia, tuvimos un proceso de sobreemisión de pesos y un proceso adicional de caída del ingreso producto de la caída del producto y producto de la emisión sin apalancamiento en la economía real. Ministro, analista. Por eso digo, no, lo que me parece... No, 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 es el paraíso que me parece, perdón. No, por eso... Parece que tenemos todo y no tenemos nada en el fondo. Es que en realidad... Es una contradicción muy grande. Es que en realidad Argentina tiene una enorme oportunidad los próximos 10 años en el mundo en el que vivimos. El tema es que tengamos la capacidad, los dirigentes políticos, los dirigentes económicos, los sectores empresarios y los sectores del mundo del trabajo, de sentarnos a una mesa y decir, che, en estos cuatro temas, en estos seis temas, en estos ocho temas... No nos peleemos. No jodamos porque está en juego el futuro de la riqueza de Argentina. Argentina tuvo una ventana de oportunidad hace un poquito más de 100 años tuvo una ventana de oportunidad después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy le aparece una tercera ventana de oportunidad enorme. ¿Está en nosotros que tengamos la capacidad de aprovecharla o que la dilapidemos como hemos dilapidado otras oportunidades? Rubistein, que es el viceministro de Economía, después que saliera el último número, hizo una serie de tweets donde ya no habla del 3% en abril, que era el objetivo que ustedes habían fijado. Empezar con el 3% en abril, porque eso es otra cosa. Puedo decir, acá, digamos, todos... No, no, está bien. Suponiendo que fuese el 3... Como 9. 3,9, pero con un 3 adelante. Los tweets de Rubistein ya hablan 3% hacia fin de año, dando a entender que esa meta se corrió. La meta de bajar la inflación es una meta que tenemos como equipo, porque tiene... No, no, pero estoy diciendo que el objetivo respecto a abril cambió. No, el objetivo de bajar a la mitad la inflación que recibimos, que es un poco el mensaje inicial que dimos nosotros, no cambió. Tampoco en el momento que planificamos, pensábamos que íbamos a tener una sequía que modificara 60% del precio del tomate, ¿no? Digo para... Y esto no es una excusa, ni mucho menos. Yo administro la realidad... O sea, como variable nueva, la sequía modifica algunos cálculos. La sequía te modifica todo. Argentina es un país agroexportador. Te modifica la balanza comercial. Te modifica la balanza fiscal porque el sector es el sector que más pone... El campo es el sector que más pone en impuestos en la Argentina en términos absolutos como sector. Con lo cual te modifica la balanza comercial, te modifica, digamos, el presupuesto, te modifica además los precios porque nuestra canasta tiene mucho peso de los alimentos, la carne, la fruta, la verdura. Pero originalmente tú decían, creo que porque en el despacho no está en toda la evolución climática, decían que el impacto, incluso hubo una discusión con los dirigentes del campo respecto de cuál iba a ser realmente el impacto sobre las exportaciones, la sequía. No, es una discusión. Al contrario, tuvimos una mesa en la que trabajamos juntos que empezó en Escobar, que siguió en el INTA, donde estuvimos siguiendo juntos. Yo le comparto habitualmente cada 15 días los mapas satelitales de lluvia a los cuatro dirigentes de la mesa de enlace. No, no tuvimos una discusión. En todo caso, lo que hubo fue distintos pronósticos. Uno de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Eso? ¿Los pronósticos? No, pero por eso, los pronósticos, hay consultores que hacen sus pronósticos, la Bolsa de Comercio de Rosario hizo sus pronósticos, Ciara hizo sus pronósticos. Pero eso no es una discusión, digamos. Es gente que conociendo el sector, proyecta cómo puede impactar que haya o no haya agua o determinados niveles de humedad, no solo para la soja, todos miran soja, para el maíz, para la soja de segunda, en algunos casos para el trigo. Voy a poner un ejemplo. Nosotros la proyección de trigo la teníamos en 11.9 millones de toneladas, producto del impacto de la sequía. Entre Ríos y el sudeste de la provincia tuvieron producciones récord y entonces terminó siendo 14.7 el número final, que es una buena noticia, sobre todo por el peso que el trigo tiene en abastecimiento en mercado interno y por el peso que el trigo tiene en los precios de nuestra vida cotidiana, porque el trigo es el pan, el trigo son los fideos, el trigo es los ravioles, el trigo es un montón de, como insumo básico de nuestra economía. Pero yo no planteo debates de negación de la realidad, al contrario, creo que mi responsabilidad es sobre la base de la realidad que tenemos, tratar de poner sentido común y tomar las mejores decisiones para que superemos este contexto y para que tengamos además un segundo impacto en la estabilización económica a partir de la rebaja de inflación, que es centralmente el tema de cómo influye en la distribución del ingreso, porque la inflación es el mayor expoliador de riqueza de un país, o sea, la inflación roba el valor de una pyme al dueño de una pyme, le roba salario todos los días al trabajador, le roba poder de compra al jubilado, y cuando nosotros hablamos de mejora en la distribución del ingreso después de 19 más 4 de 25 puntos acumulados de caída del ingreso en la Argentina entre el 2016 y el 2021, y diciembre del 2021, de alguna manera de lo que estamos hablando es de cómo devolvemos poder de compra. Eso tiene tres instrumentos. Uno es la paritaria, que obviamente genera la discusión, tensión, distribución con el Estado regulando esa relación social para mejorar la participación del trabajo en la distribución de utilidades en términos reales. La segunda es la seguridad social, porque claramente los instrumentos de la seguridad social, ayer tomamos una decisión que es, digamos, de alguna manera duplicar el techo de los trabajadores que cobran asignaciones familiares. Eso tiene por objetivo, de alguna manera, que las herramientas de distribución de ingresos regladas a derecho, como son las asignaciones familiares, mejoren ingresos. Y la tercera es, digamos, bajar la inflación, porque la inflación condiciona muchas cosas en la economía. La tasa de interés que paga el trabajador en un crédito, el aumento de sus productos en el supermercado. Pero no está subiendo, ¿no hay algo que falta en el plan que ustedes están implementando? Sí, esterilizar más pesos. Sí, claramente. ¿Qué significa esterilizar más pesos? Significa que todo ese volumen de pesos que, digamos, la Citi va transformando a veces en contado con liquidación, digamos, en distintas operaciones... O sea, acelerar la reducción del gasto. No, la reducción del gasto está en programa. De hecho, una de las grandes críticas que me hacen, escuché inclusive una colega de ustedes que me llama Manos de Tijera, porque la caída del gasto, digamos, asumimos con 12,4... No, está bien, pero en función de reducir la inflación, si el problema central es que hay que esterilizar más la cantidad de pesos, ¿requiere más que lo comprometido? No, porque el problema no lo tenés en cuánto representa, en términos de pesos en el mercado del sector público, sino cuánto de lo que representó en algún momento el sector público quedó en la calle dando vueltas y se transformó en instrumento de espiralización de operaciones financieras y de operaciones de dolarización. ¿Es un mecanismo natural o hay algo que el gobierno puede hacer para esterilizar la pandemia? No, hay algo que el gobierno puede hacer y que va a hacer en los próximos días para seguir consolidando el camino de esterilización de pesos, que son pesos excedentes, producto de que... De la pandemia. De que un país, pongámoslo así, de que un país tenía un crédito en dólares con el Fondo Monetario Internacional que tenía que renegociar y entonces no tenía multilaterales, no había acceso a financiamiento por multilaterales, por una operación de crédito a todas luces inexplicable y que solo sirvió para financiar fuga de capitales. ¿El crédito del Fondo a Macri? El crédito del Fondo a Macri, el acuerdo Lagarde-Macri, que además fue en un minuto 25 segundos, ¿no? Y de un día para el otro. Y después el otro tema es que no hubo, digamos, hubo durante nueve meses una negociación muy desgastante con los bonistas, entonces tampoco tuvimos mercado de capitales. Y vuelvo al ejemplo de la tarjeta. Ahora, si vos no tenés ingresos, no tenés crédito en el banco y solo te financiás con la tarjeta en tu casa... Pero eso fue Guzmán. ...hay un día... Yo no hago, digamos, análisis... Bueno, pero ese periodo de tiempo fue el periodo de tiempo de Guzmán. Para mí el problema, digamos, de hacer señalamientos personales... No, no, pero es para entender este periodo... Porque... Vos entendés perfectamente y la gente también. Me parece que querer llevarlo al reduccionismo de la búsqueda de planteos personales, eso fue la consecuencia de un país sin crédito externo, de un país sin crédito, digamos, en el mercado de capitales y de un país que tuvo muchas dificultades para cerrar su renegociación de deuda con el fondo y para cerrar su renegociación de deuda con los bonistas. Eso te dejó, digamos, a diferencia de otros países que superaron la pandemia yendo al mercado de capitales o yendo a los multilaterales, te dejó a expensas de financiarte en pesos. Entonces, esos pesos que no se los pediste prestado a nadie, pero que cuando vos los emitiste son como pagarés en tu casa, que vos emitís mientras no estás trabajando, de alguna manera ahora los tenés que rescatar. Hay que hacer un trabajo de rescate, pero ese rescate no puede suponer frenar la economía. Por eso hay que hacerlo gradualmente. Pero eso es un poco... Estuvo discusión con la oposición, ¿no? A partir del documento que sacan juntos por el cambio, el tema de cómo está creciendo la deuda en pesos. Toda esta discusión entre el gobierno y la oposición respecto de si Macri tomó un endeudamiento irresponsable con el Fondo Monetario, este gobierno finalmente hizo crecer mucho la bola de la deuda en pesos que la propia oposición describió incluso como impagable. Bueno, yo te voy a dar un número que me parece muy interesante para no repetir como loritos. Viste que se repiten consignas como loritos muchas veces. Cuando Macri dejó el gobierno, Lelix contra PBI eran 12 puntos del producto. A pesar de todo esto que te conté que pasó, hoy Lelix contra PBI son 8 puntos del producto. Entonces, eso de que la deuda en pesos... Vos pensá una cosa. No es cierto. No. La deuda en pesos es absolutamente sustentable y va a quedar además en los próximos días claro y demostrado cuando nosotros terminemos de cerrar el segundo trimestre, que es el único de este año, al que le queda, digamos, un fuerte componente no interestado, sino un fuerte componente de participación de los bancos, de los fondos comunes de inversión y de las compañías de seguro. Ahora vos fíjate una cosa. El planteo de la oposición, desde el momento en que yo me hice cargo, hagan memoria, es que había que reperfilar o defaultear la deuda en pesos. Porque esta historia de la deuda impagable en pesos no empezó ahora, empezó el año pasado. Yo me acuerdo del titular de un diario que sale con hojas naranjas diciendo, un diario que sale con hojas naranjas diciendo, la montaña impasable de Masa. Y ponían que noviembre era la catástrofe y que iba a tener que reperfilar. Es más, otro diario tituló una nota en noviembre, búsquenla, olor a reperfilamiento. Básicamente porque un reperfilamiento de este gobierno justificaba el reperfilamiento de Macri, en esta cosa de, a ver, comparemos desde cuál es el peor de todos, pero que se asimilen en esto de ser peores, cuando en realidad la competencia, mucho más en términos económicos, tendría que ser, digamos, cuáles son los mejores incentivos para la inversión, cuáles son... Pero no es impagable. No, absolutamente no. No solamente no es impagable, sino que superado el segundo trimestre, el próximo gobierno va a tener un perfil y una curva para el 24 y el 25, mucho mejor de la que le tocó a este gobierno cuando arrancó en términos de productos. Ahora, Ministro, yo me pongo en el lugar, incluso en el lugar mío, pero en el lugar de cualquier ciudadano, y dice, bueno, ¿de qué manera me está garantizando el Ministro cuáles son los instrumentos que va a poner en marcha para que la inflación, en lugar de seguir subiendo, con estos últimos dos meses, empiece a bajar de verdad? Y me cuesta entenderlo. Básicamente, el programa financiero tiene que servir para darle estabilidad a los dólares financieros y para garantizar que hay un proceso de recuperación de pesos que hay en la calle. Y ese es un trabajo que en los próximos días se va a conocer públicamente con algunas medidas que vamos a tomar. ¿Puede anticipar algo de eso o no? Lo que te estoy diciendo, los que tienen que entender, entienden, y la gente lo que tiene que saber es que las próximas medidas son para que, más allá del esfuerzo de tratar de construir un puente acordando el valor de insumos difundidos, acordando, digamos, una canasta de productos con un sendero de precios, algunos productos que tengan un precio fijo para darle tranquilidad, sobre todo a los sectores más vulnerables, eso es la micro y eso ayuda a construir un pequeño puente. En términos macroeconómicos lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad del ELIX, reducir la cantidad de pesos que hoy están circulantes en el sistema financiero y que producen una espiral y tratar de que el Estado responda a eso de una manera inteligente y eficiente. 60% de meta de inflación de este año, ¿es cumplible o no? Sí. ¿Sigue siendo cumplible? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Y van a poder recuperar reservas del central sin tener que hacer una nueva ventana de dólar soja? Bueno, el tema de reservas hoy con la sequía, el fondo, justo hoy tuvimos una charla muy, un zoom muy largo con el equipo del fondo porque la semana que viene es lo que se hace habitualmente, el staff level agreement, básicamente es de, el cierre al 31 de diciembre, obviamente para nosotros la satisfacción de saber que eso está, pero el problema es en la próxima, ¿va a cambiar la meta de reservas? No, bueno, el fondo lo que está planteando es que discutamos con honestidad cuál es el impacto de la sequía, nosotros obviamente que vemos con inteligencia por parte del staff técnico el empezar a ver cuál es el impacto de la sequía, pero también somos conscientes de que nosotros tenemos que hacer más esfuerzos que otros porque la Argentina, digamos, entre reperfilamientos, que es un nombre coqueto de default, ¿no? O salida corriendo después de emitir buenos a 100 años al fondo o, digamos, para atrás, digamos, distintas etapas de la Argentina que nos marcaron en términos de credibilidad internacional, lo que tenemos que hacer es plantear los problemas, discutirlos seriamente y no por los medios. Pero, ministro, perdón, una cosa, hay una cosa, hay una cosa... Máximo Kirchner, que es el hijo de la vicepresidenta, dijo que la deuda con el fondo es impagable, o sea, no es solamente la oposición diciendo que la deuda en pesos es impagable, Máximo Kirchner dijo, sea quien sea, la próxima presidenta va a tener que rediscutir porque son impagables los acuerdos con el fondo. La proyección energética para el 2025, que es el primer año de pagos fuertes, es de 15.000 millones de dólares de superávit, sin contar exportaciones de gas, solo de oil. Y sin imaginar, y no les pido que me crean a mí porque yo puedo tener una mirada política, lean el informe de Daniel Gerald, que es el consultor energético que el mundo escucha cuando tiene que tomar una decisión para invertir en energía en la Argentina. Léanlo, porque me parece que es importante para entender que Argentina va a tener hacia adelante como mínimo dos, yo creo que cuatro, grandes turbinas económicas generadoras de dólares. Economía del conocimiento el año pasado exportó un poquito menos de 7.000 millones de dólares, este año va a exportar casi 10.000 millones de dólares porque le metimos incentivo, porque estamos activando ahora en el Congreso la ley de monotributo tecnológico, que no es ni más ni menos que la aspiradora de dólares de esos talentos individuales de miles de pibes, que nadie los pone a la hora de la discusión de la economía real y que con granjas gamers, con producción de contenidos, con programadores, nosotros estamos haciendo una inversión millonaria en un programa que se llama Argentina Programa 4.0, estamos pagando 70.000 becas a 70.000 jóvenes y no tan jóvenes. O sea que sí es cumplible el acuerdo con el fondo. Sí, claro. ¿Sí? Sí, pero no dejes de, no pierdas de vista estas cosas porque muchas veces y entiendo porque ustedes son más periodistas políticos que periodistas de económicos. Muchas veces en la búsqueda del titulito de la consigna política lo que termina pasando es que se pierden de vista cuestiones que son centrales para el futuro económico de la Argentina. Hoy el Estado argentino está invirtiendo en la construcción de 70.000 programadores. Digo jóvenes y no tan jóvenes porque veían una nota en la revista Para Ti, en un link de una nota de la revista Para Ti, dos mujeres de 70 años que están haciendo en la Argentina programa. que lo que te va a permitir es que lo que el mundo demanda para los próximos cinco años 340.000 programadores solo de este continente con la ventaja de que Argentina es por capital humano uno de los países elegibles digamos en este continente Colombia y Argentina en Europa y Croacia nos agarre preparados. Entonces vuelvo a repetir el planteo no tiene que ser digamos cómo no cumplimos sino cómo multiplicamos la generación de dólares a partir de las cuatro ventajas que Argentina tiene para los próximos años y esa tiene que ser la discusión de fondo de la Argentina. Ministro en la fuerza política que usted integra y conduce está entre las personas que la conducen ¿hay comprensión respecto a lo que usted plantea? Quiero decir usted está planteando un modelo exportador usted está planteando un modelo de equilibrio fiscal son todas cosas que se han discutido ideológicamente muy fuertemente durante los últimos años y hay gente que dice no, el Estado tiene que poner plata para estimular la economía el Estado tiene que desconfiar de los estudios exportadores para que darle todo No son incompatibles el equilibrio fiscal con que el Estado tiene que poner plata para equilibrar la economía mire cuando mandé el presupuesto uno de los ex ministros de economía del gobierno de Macri me escribió un mensaje diciéndome admiro las bolas que tenés porque plantee en una separata todo lo que en el presupuesto y en lo que es el sistema tributario argentino pone el Estado argentino a diferentes sectores económicos o sea alícuota quebrada de IVA para tal sector económico no quiero hacer nombres para que nadie diga atacó a tal o cual porque vieron que todo se transforma no en descripción sino en paranoia de ataque en paranoia de persecución lo plantee separado y dije señores del Congreso nuestra meta es cumplir el 1.9 sabemos que hay sectores políticos que dicen que hay que hacer un esfuerzo un mayor acá hay 4.7 del PBI de la Argentina en beneficios fiscales y tributarios para todos estos sectores de la economía 4.7 que alguno en la discusión del Congreso lo llamó los planeros BIP 4.7 del Producto Bruto Argentino en beneficios fiscales para distintas empresas sectores económicos entonces ¿está mal que el Estado promueva por ejemplo que se desarrolle la industria textil o la industria minera en tal o cual provincia? no, no está mal lo que hay que tener es la capacidad de saber cuándo pongo y cuándo cobro ejemplo el litio tenía un régimen de compensaciones que nació cuando el objetivo era promover la producción para la exportación de litio que se seguía pagando 970 millones de dólares al año que se iban en compensaciones a empresas que digamos lo empezaron a recibir cuando facturaban 4.000 dólares la tonelada y lo seguían recibiendo con 45.000 dólares la tonelada porque el mundo vive una revolución del litio es absurdo bueno en eso el Estado tiene que tener orden saber que hay momentos en los que tiene que invertir para promover y saber que también tiene que tener momentos en los que debe de alguna manera recuperar para tener capacidad de inversión y promoción en otros sectores hay una mirada de la política que un sector importante frente de todos la ha tenido siempre que tiene que ver con la idea de que un país solo crece si distribuye y si distribuye en medio de un conflicto bastante fuerte con los dueños del capital yo no creo que sea en conflicto en tensión sí porque obviamente que hay una discusión sobre cuando hay rentabilidad de un sector hay una discusión sobre si bueno cómo se distribuye esa rentabilidad ahora eso pasa acá y en el mundo y no nos tiene que asustar esa es la tarea de los que somos gobernantes tratar de poner equilibrio buscando una mejor distribución y buscando desarrollo ahora yo escucho un optimismo ¿no? o una oportunidad respecto a una oportunidad no, no yo soy realista pero optimista respecto a que hay una oportunidad no, no a ver vamos por partes yo soy realista asumí en medio de una corrida digámoslo con todas las letras con 7,4 sin reservas con el dólar digamos disparado con los dólares financieros la brecha sigue al 100 no la diferencia más importante y si querés hablamos de lo que pasó en enero sobre todo porque cuando mirás quienes caucionaron entre el 14 y el 17 de enero y cómo impactó eso en los precios de enero en el segundo en la segunda quincena digamos también hay algo vinculado a la especulación de recuperación de precios de aquellos que a lo mejor que con esa estabilidad entre agosto y diciembre perdieron mucha plata ¿no? convengamos que hay gente que gana plata desde el trade y no desde la producción y que busca las ventanas de oportunidad o las ventanas de tensiones para seguir digamos ganando plata o para intentar recuperar la que perdieron pero me parece que en todo caso el gran desafío nuestro es vuelvo a repetir tratar de estacionar en estabilidad los financieros porque también nos pegan en los precios no, no pero lo que quería decir y escuchando hacia adelante diciendo bueno Argentina tiene la misma escasez de dólares pero tiene oportunidades que si las sabe aprovechar va a poder salir de ese que es su principal problema ¿no? como ministro de economía está planteando además que esa salida podría estar cerca ¿no? o relativamente cerca en el tiempo es una salida que si tenemos ley de GNL nos va a permitir multiplicarla aún más es una salida que tiene como necesidad que el acuerdo que hicimos con Estados Unidos el Congreso lo vote porque ahí hay un blanqueo que de alguna manera con la firma del FACTA si no votamos la ley a los que tienen plata hoy en Estados Unidos el año que viene les va a terminar costando 22,5% de impuestos en Argentina y el congelamiento de cuentas en Estados Unidos lo que digo es hay oportunidades si hay oportunidades ahora las oportunidades siempre dependen de nosotros claro pero esto es un año electoral y no es un factor que no incida sobre todas estas cuestiones que estamos hablando respecto a las leyes que hacen falta fíjate que más o menos los dos comunicados de Juntos por el Cambio hablando de bomba se dieron en días en los que a las 48 horas o a las 24 horas hubo mercado ¿cuál fue la reacción del mercado? históricamente juntos por el cambio digamos tenía una capacidad de tracción y atracción en los mercados ¿cuál fue la reacción en los mercados? pasaron cuatro cosas el blue bajó no hubo put de bonos contra el central el seguro que tiene muchos bonos y que cuando hay digamos situaciones de inestabilidad los ejecutan no hubo además ninguna situación esos días de corrida y si pasó algo que imagino que los debe haber enojado porque hoy entiendo que una de las candidatas de la oposición fue a rendir examen a Deva que es que cayeron las acciones de los bancos entonces lo que me parece es que de alguna manera Argentina tiene una economía frágil pero tiene un estado que tiene algunas fortalezas si las sabemos usar ahora ¿está claro que el futuro de la Argentina puede ser o no puede ser bueno dependiendo de la madurez de su dirigencia política? sí está clarísimo más que claro la pregunta es en año electoral vamos a discutir cómo le agregamos valor a la cadena del litio vamos a discutir cómo le agregamos valor a la cadena energética vamos a discutir cómo le agregamos valor a la cadena de oil de petróleo vamos a discutir y a terminar de sancionar la ley de agroindustria para que en lugar de exportar proteína digamos en origen exportemos proteína con valor agregado entendiendo que cuando exportamos una tonelada de trigo exportamos 450 dólares y cuando exportamos una tonelada de fideos exportamos 1400 dólares y 11 empleos en lugar de uno esa es la discusión virtuosa que necesita la Argentina y a mí me parece que ustedes pueden ayudar mucho si la discusión no es si Juan miró mal a Pedro si dijo yo entiendo que a veces es aburrido y por eso no genera rating genera más rating el escándalo pero me parece que es clave el rol de todos los que tenemos responsabilidad pública en plantear que la discusión que debe dar la Argentina entendiendo el contexto global en el que vivimos es una discusión alrededor de cómo va a crecer cómo va a saltear esta restricción permanente de dólares a partir de las oportunidades que tiene cómo va a generar el empleo a partir de que esas cadenas de valor y esas oportunidades digamos se den con valor agregado de trabajo argentino y no digamos exportaciones primarias que generan trabajo en otros países del mundo creo que esa es la discusión que hay que dar mi pregunta es ¿hay en la Argentina dirigencia política dispuesta a dar este debate? porque ese es el verdadero debate que le va a cambiar la vida a los argentinos el otro el de si me miró mal si tiene mal aliento si me sonrió no me sonrió dura un ratito pero destruye el valor del trabajo argentino porque destruye además la credibilidad en las instituciones que tienen que llevar adelante esas reformas Ministro hoy estamos viendo un viejo video de Tato Górez un humorista argentino muy famoso de 1990 lo veía era chiquito pero lo veía se acorderá que va mostrando los distintos billetes los distintos pesos de Argentina cómo se le quitan cero en el 90 nosotros seguimos en esa historia más de 60 años sin moneda entonces imagino que lograr que un Ministro de Economía genere confianza en alguien que está escuchando debe ser muy difícil y sobre todo cuando de repente hay un número que no concuerda por las razones que fuere con las predicciones de ese nuevo Ministro de Economía las preguntas son dos porque alguien debería tener confianza en la primera y la segunda es qué pasaría con usted si el número de febrero es 6,5 y se mantiene ahí el número de marzo a ver el desafío de estabilizar bajando la inflación sin generar daño es un desafío que nos propusimos todos los que asumimos la responsabilidad de esta crisis y ningún ningún mal resultado en un partido me va a sacar de la pelea en el campeonato por bajar la inflación porque soy hincha de un equipo chico a pesar de que a María le gustan los colores y aprendí que la carrera es larga segundo porque soy consciente de que la sociedad entiende que el presidente de la Cámara de Diputados se haya sentado en un Ministerio de Economía que absorbió agricultura energía industria comercio se haga cargo de exportación importación del control de los impuestos del tema de las exportaciones mineras o de la situación de los hidrocarburos o del campo a la par de tener que administrar el presupuesto y las finanzas internacionales de la Argentina es emergente de una crisis entonces de alguna manera y además mucho más cuando María arrancó diciendo usted no es economista es abogado entonces mi compromiso desde el día cero fue que no había magia lo dije en mi primer discurso que me comprometía un esquema de orden y de trabajo para garantizar que Argentina el proceso 2023 lo pasara en estabilidad y no con el pánico a la corrida a la hiperinflación a todo lo que se pronosticó el año pasado que finalmente no pasó y obviamente eso respecto de garantizar estabilidad pero además un desafío personal y yo siempre me pongo desafíos difíciles y no me preocupa que me digan no cumplió con tal número digamos mientras yo vea que el trabajo que hacemos de alguna manera garantiza estabilidad para la gente crecimiento digamos del producto bruto argentina estabilidad en el empleo y una lenta recuperación de la mejora en la distribución del ingreso voy a seguir peleando que alguien diga que alguien que intentó más de una vez llegar a la presidencia diga que la carrera es larga una sola no más de una vez una sola una sola bueno una sola vez lo intenté y era joven era joven era un sueño era un sueño de joven ninguna absolutamente ninguna chance de que usted sea candidato a presidente Ernesto vuelvo a repetir lo que vengo diciendo estos días lo dije en la reunión con los intendentes lo dije el otro día en la reunión de la mesa del frente de todos tengo una responsabilidad política como líder del frente renovador como parte integrante de la conducción de la coalición no me asigno ninguna ningún rol más allá del que tengo pero yo creo que digamos la cuestión electoral y ser ministro de economía es incompatible en la Argentina entonces no se puede dejar de ser ministro de economía abril mayo junio me parece que en todo caso lo que hay que hacer es cumplir con los objetivos que la sociedad espera que cumpla no correr atrás de la búsqueda de nada distinto a lo que tengo que hacer hoy hoy tengo que ser ministro de economía y cualquier cada instante en el que pierdo el foco es una decisión menos que tomo que puede perjudicar mucha gente cada decisión que vos tomás acá puede ayudar ayer decíamos asignaciones familiares y decíamos 900.000 chicos la semana pasada con el tema jubilado y el bono también 2 millones y pico de jubilados con 15.000 más 4,2 millones de jubilados perdían como en la guerra contra la inflación bueno pero ganaron y lo importante lo importante no ganaron lo importante es que digamos pusimos los recursos que dejamos de aplicar en otra cosa para defender a los jubilados entonces entonces la respuesta es no el objetivo es incompatible es incompatible que no puede pensar en otra cosa pero no hay ninguna chance de que usted sea candidato vuelvo a repetirte Ernesto me parece que no no es el momento de responder no nos estamos entendiendo no 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 entiendo que pero porque tiene que ver con un vacío de poder no tiene que ver con un capricho la pregunta porque es una situación en la cual yo creo que hay una situación muy particular dentro del frente de todos no es un capricho tiene que ver con la situación política que tiene hoy el frente de todos básicamente no es una bueno el frente de todos el frente de todos hoy es competitivo digamos puede ser más competitivo electoralmente si yo hago las cosas bien y si el resto digamos cada uno también cumple con su parte tiene una enorme cantidad de dirigentes que tienen talla para pelear una elección presidencial en todo caso ustedes me suman porque hace ocho años lo intenté digamos hace ocho años era era más joven ministro muchas gracias no de nada gracias